Mi nombre es Susana Rodríguez, vengo de la provincia de Veragua y mi trabajo es dedicarme al planchado de polleras. Bueno yo quedé haciendo esto hace 18 años por medio de mi suegra, ella me enseñó y bueno gracias a Dios aprendí al trabajo que es tan como le digo tan delicado. Bueno yo uso esto plancha normal plancha de mano y me trabaja me tomo el tiempo de 23 horas dependiendo de la calidad de pollera. Esto plancho pollera de gala, pollera de montuna, pollera de regional de gala, pollera de organza y etcétera de las que me traigan. Siempre aquí todo el año hay pollera, o sea yo trabajo para las escuelas, me vienen buscando los maestros, los papás de los niños en conjunto, el colegio, personas así ya, clientes bastante llegados y ya personas así de Panamá imagínense, polleras que van para afuera también así que yo he planchado muchas polleras que ya han salido del país y bueno gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque no ha pasado nada malo en mis manos pues porque sabes que ese es un trabajo bien delicado y entonces le doy gracias a las personas que confían en mí y en mi trabajo. Bueno es importante porque eso beneficia a muchas personas en muchos factores, digamos nosotros aquí yo por lo menos me dedico al panchado de pollera, otros se dedican a la costura, otros se dedican, o sea que la pollera es para todos, es un trabajo que todo el mundo trabaja y eso es un beneficio a nivel digamos nacional pues y nos garantiza mucho porque deja una buena inversión aquí en las tablas. Yo siempre tengo fe de que los jóvenes, que ya por lo menos nosotros vamos digamos fallando, pero yo quisiera que otras personas aprendan, aprendan y esto va a seguir adelante mucho porque beneficia a muchas familias y si me gustaría pues que los jóvenes de hoy en día aprendan a hacer el planchado de pollera.